Ya me vienes bajando por la escalera, por la escalera Me di viento y tomate, hay lloreones y pruebas Ay, pero dime qué motivo que has tocado Pa' que me gire la roquita y a la calle como un pijaro ladrón Pa' que me di viento y a la calle como un pijaro ladrón Pa' que me gire la roquita y a la calle como un pijaro ladrón Pa' que me gire la roquita y a la calle como un pijaro ladrón Pa' que me gire la roquita y a la calle Pa' que me gire la roquita y a la calle como un pijaro ladrón Pa' que me gire la roquita y a la calle como un pijaro ladrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!